Nenostro monenostro choque, de chito maquí, no namarquí sae buhay que a mone Nenostro monenostro choque, de chito maquí, no namarquí sae buhay que a mone Apli duro mami sisho, bojillo marcon, apli bojallari a bujute sopon Nenxe monenostro choque, de chito maquí, no namarquí sae buhay que a mone Nenanostro monenostro choque, de chito maquí, no namarquí sae buhay que a mone Nen vesti de góli o pásara, a rabao y amere de chito maquí, no namarquí sae buhay que a mone La luna, la luna y la la luna. La luna, la la luna. Mi aguanta, mi amor. Mi aguanta, mi amor. ¡Suscríbete!